Un programa diferente para conocer sobre el medio ambiente, esto es EDEN Radio, tu programa sustentable, con Alex y Angie. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludamos desde la cabina de Promo Estéreo, un miércoles más, hoy 25 de enero a las 8 con 1, el día de hoy nos acompaña Alberto, como siempre un gustazo, y en los controles tenemos a Kenia y a Connie el día de hoy, y bueno, pues vamos a tener un programa bastante divertido, Alberto, buenos días, ¿cómo ha estado? Hola, buenos días Angie, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias, y sí, tal como lo mencioné, es hoy miércoles 25 de enero, es Día del Biólogo y de la Bióloga en México. Nuestro programa se va a tratar el día de hoy justamente de ellos, vamos a hablar con tres invitados, dos, y obviamente contigo que eres licenciada en Biología, pero bueno, antes que nada, queremos hacer este hincapié en un tema que es el agradecimiento de nuestra campaña de donación de ropa moda consciente, esta cerró el día viernes 20 de enero, y bueno, tuvimos una excelente respuesta por parte de todos ustedes, muchas, muchas, muchas gracias, y nada más para comentarles que el 30 vamos a hacer apertura de una nueva campaña para apoyar aquí a personas más necesitadas, y no nos queda más otra vez que agradecerte y que sigan nuestras redes sociales para que estén al pendiente de las cosas, ¿no Angie? Sí, claro, en Facebook nos van a encontrar como Proyecto Eden, en Instagram y TikTok como Proyecto Eden, y bueno, estamos aquí transmitiendo desde Promo Estéreo, ellos también en Facebook, Twitter y YouTube los pueden encontrar, y pueden descargar la aplicación, como les dijo Alberto, hoy vamos a tener invitados, un poquito de música, y si se han perdido también los programas anteriores, los pueden volver a escuchar a través de la aplicación de Promo Estéreo, y más adelante en la próxima apertura del canal de YouTube, tendremos todas las entrevistas, pues ahí para que las vean, las compartan, y eso también nos ayuda mucho a crecer, a que ustedes se informen, y bueno. Así es, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, por favor, hay mucha información muy valiosa que les pueda ayudar, y pues claramente también informar, ¿no? Y bueno, pero antes de entrar de lleno al tema que va a ser el Día del Biólogo y la Bióloga, vamos a hablar con estas personitas, pues vamos con una de nuestras cápsulas, una de nuestras cápsulas favoritas aquí del programa, muy informativa también, esta es, ¿sabías que…? Si no te lo sabes, aquí te lo decimos. Si no te lo sabes, aquí te lo decimos. ¿Tienes ahí este fondo? ¿Sabías que…? Aristóteles es considerado entre muchas cosas como el primer biólogo. Aristóteles propuso el origen espontáneo de peces e insectos a partir del rocío, la humedad y el sudor, en su teoría de la generación espontánea. La teoría se mantuvo durante muchos años, tan solo sería rebatida por los experimentos de otros científicos, como Francesco Reddy y, en la última instancia, Luis Pasteur. Bueno, pues esta fue nuestra sección de ¿Sabías que…? Aristóteles es considerado como uno de los primeros biólogos que… Que en su tiempo se consideraban naturalistas… O físicos, ¿no? O físicos, o pues eran simplemente pensadores, o como quien dice, los curiosos que tenían mucho tiempo y de no, con qué están haciendo experimentos, ¿no? Sí, no, yo creo que por ahí empezaron como que todas las disciplinas. Pero bueno, hablando ya el día de hoy de todo esto del biólogo, de la bióloga, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema, 63 años de la celebración del biólogo y la bióloga aquí en México. Esta creación de biólogos que fue realizada por científicos del IPN y de la UNAM y que, bueno, hoy cumple 63 años. Es por eso que el día de hoy vamos a estar platicando sobre este tema y para ello, pues vamos a hacer… vamos a presentar a uno de nuestros invitados. Él es Ian Zamora, él es egresado de la UNAM, licenciado en biología y, bueno, ¿cómo estás? Hola Ian. Hola, un gustazo volver a estar aquí, acompañarnos. Listo para platicar un rato, para hablar sobre qué es la biología y cómo… qué corresponde el día del biólogo. Ok, muy bien, pues bueno, para empezar me gustaría ya platicar con ustedes dos, tú también Angie, que eres licenciada en biología. Quisiera saber un poquito más, vamos a hablar de la carrera, qué pasa con ella, si les gusta, si no, bueno, qué les gustó de ella, porque obviamente ya lo estudiaron. Y vamos a dar comienzo con esta motivación, qué fue lo que les llamó la atención o qué te motivó a ti, Ian, como para decir, voy a estudiar biología, me interesa. De manera personal, lo que me motivó a tomar la carrera de biología fue que… yo quería tomar otra carrera. Recién había abierto la de ciencias forenses en la UNAM y requerían que primero entráramos a una carrera a fin y una de ellas era biología, era la que más me atraía por lo extenso, pero mi intención era irme a ciencias forenses. Ya. Pero como entré a la carrera, me tocaron ir viendo materias, ir conociendo la carrera y pues ahí me quedé, ¿no? Sí, claro, como todo, ¿no? Entramos con una intención, a lo mejor un solo aspecto, una sola cosa de la carrera y al final de cuentas nos damos cuenta que no es lo que esperábamos, que a lo mejor puede ser hasta mejor, ¿no? Y hay otros campos en los que podemos ejercer, no nada más el que pensamos. ¿Qué pasa contigo, Angie? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba la biología o cómo empezaste? Sí. Pues yo creo que fue ya estando en la carrera también y me imagino que a muchos les pasa, no nada más en esta área, en otras, pero yo ingresé, pues fue como curiosidad porque a las materias que más me llamaban la atención o le echaban más ganas, en la prepa era biología y dentro de toda la oferta que había, pues me llamaba mucho la atención esa. También había otra que era ingeniería biomédica, pero lo mismo, te pedían como todo un tronco común donde entraba lo básico de biología. Entonces yo dije, bueno, pues la tengo que tomar porque justo te pedían como lo básico, que al inicio es ver toda la parte celular, ¿no? Porque pues la mayoría de mis compañeros entrando decían, ay animales y yo quiero irme de solo, o casi casi, o me quiero ir a las ballenas, todo esto, que es como lo más impresionante o lo que más suena dentro de la biología o de lo que más se da a conocer. Correcto. Pero por eso entré, por la curiosidad y porque decía lo mejor y me había entrado a la ingeniería biomédica, pero pues ya estando en la carrera y empiezas a ver todo lo que te platican los profesores, todo el contexto, todo el entorno en el que te puedes desarrollar. Claro, claro. Y pues permanecí ahí y la verdad me gustó mucho y me enamoré mucho de la carrera ya en mi segundo año. Además de que, bueno, esta carrera ayuda mucho igual al planeta, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas, ya sea personal o en conjunto, que siempre lo hemos dicho en conjunto, vamos a lograr mejores cosas, pero es como que esta llamada de atención, ¿no? De que dices me gustaría ayudar. Y sí, mucha gente se va por ese aspecto de que son animales y cosillas nada más por encima, pero bueno, no sabemos que la biología pues abarca desmaciadísimos campos, ¿no? Sí. Bueno, bueno, voy a hacerles otra preguntita. ¿Qué es en lo que se han estado desarrollando ustedes? ¿En qué han trabajado? ¿Qué han hecho en este transcurso, en este proceso de su carrera? ¿Llevan muchos años egresados? No, realmente creo que yo llevo año y medio. ¿De egresados? Dos años. ¿Cuándo empezó la pandemia? Referentes antes de pandemia, después de pandemia. Durante pandemia. No sé si ese tiempo cuenta. Bueno, ¿en qué ayudan sus disciplinas? ¿En qué se fueron desarrollando en este poquito tiempo que iban egresando? Ahí está lo bonito, ¿no? Yo entré con esta idea de, como te decía, ciencias forenses. Al final de la carrera yo me especialicé, me enfocé un poquito más en la parte de suelos. Ah, mira, totalmente diferente, ¿no? Edafología. Entonces, sí, me fui por un rumbo un poquito diferente. Normalmente se hubiera pensado que me pude haber ido por materias más de laboratorio, que aquí ya cubrimos un poquito de todo lo que cubre la biología. Me pude ir a estudiar virus, me pude ir a estudiar toxinas, venenos, bacterias, todas estas, biogenética, análisis clínico, un poquito más en esta parte de análisis, ¿no? Pero me terminé yendo al campo. Sí, así pasas contigo. Tú, Angie, quisiera que me comentaras con todos estos conceptos que menciona Ian, que para nosotros son a veces como que difíciles de entender, biogenética, bioquímica, no sé, varios. ¿Qué es lo más difícil de la carrera para ti en lo que te especializaste, en lo que te estás especializando o en general? ¿Qué es la, como para ti, lo más difícil de la carrera de biología? Pues, a mí ya de manera particular, lo que fue la biología celular, o sea, que es lo primerito con lo que inicia, era algo que se me complicaba un poquito. Era algo que sí se me complicaba un poco, me costó mucho trabajo, pero al final es la base de todo porque en el área que te vayas ahí, puedes aprovechar o ver esa parte celular, la tienes que entender porque al final va de lo micro a lo macro, ¿no? Estudiamos la vida, o sea, es lo que siempre dicen, ay, biología, vas a estudiar la vida, sin saber a lo mejor la definición y meterte tanto en la filosofía de la definición de qué es la vida, pero sí el funcionamiento, cómo el entorno interactúa y mueve a lo mejor el comportamiento e incluso las reacciones que pueda tener, pues, un organismo, un ecosistema, una población. Y, pues, a mí sí, de entrada, te digo, lo celular era como lo más complicado. Ya después yo me quise ir dirigiendo un poco más hacia ecología, hacia recursos naturales y la parte, pues, como de legislación, de normativas y esta, pues, esa sección que al parecer en México y en muchos países les vale para hacer muchas cosas, pero, pues, los caminos de la vida te terminan llevando siempre a otras cosas y ya en el campo laboral, pues, ahorita nos encontramos con la asociación haciendo proyectos socioambientales. Entonces, ahí, pues, ya entran muchas más cosas que dentro de la formación o la parte académica. A veces no te imaginas, me imagino a muchos compañeros, era como de, ah, pues, me voy a ir a un zoológico o cosas de laboratorio, cosas muy interesantes, pero ya a la hora de aplicarlo terminas viendo que puedes hacer otro montón de cosas, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante, muy bonito lo que nos están diciendo, la verdad, pero es hora de irse con música, música de hoy, miércoles veinticinco de enero, enero, perdón, esto es John Lennon, ¿les gusta John Lennon? Con la canción de Imaginen, sí se dice así, perdón por mi pronunciación. Vámonos con John Lennon, esto es Radio Eden. Gracias. 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 Son las noticias ambientales. Las noticias ambientales. Infórmate con Radio Eden. Las noticias ambientales y comenzamos. México es considerado como uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras del ambiente. De acuerdo con el informe de Global Wines publicado en septiembre de 2022, entre 2012 y 2021, el país registró 154 agresiones letales en contra de personas defensoras. Tomás Everino Ortega, director de la Organización No Gubernamental, Cultura Ecológica y la Iniciativa de Acceso México, menciona que México deberá trabajar en la implementación del Acuerdo de Escazu, el Tratado de América Latina y el Caribe, que entró en vigor en abril de 2021 y que por primera vez reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los estados a protegerlos. Una investigación científica revela que cuatro sistemas críticos de la Tierra están en peligro en el mundo, 1.5 grados más cálidos. Esto puede provocar el colapso irreversible de las capas de hielo en Grolandia y la Artántida Occidental, que juntas representan 10 metros de aumento del nivel del mar. El deshielo ya está paralizando la corriente en Chorro del Atlántico y provocando incendios forestales en la selva amazónica, otro sistema crítico de la Tierra que se acerca a su propio punto de inflexión de sumidero a fuente de carbono. Esto se dijo a los participantes en una sesión sobre la nueva normalidad de la Tierra en la reunión anual del Foro Económico Mundial. En la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, celebrada en Egipto, se ha puesto el foco sobre uno de los monumentos más importantes para la humanidad y sobre todo de su relación con el cambio climático. Fue así que en el marco de la reunión internacional del exministro de Antigüedades del país, Saeed Hawass, advertía de que la crisis climática podría hacer desaparecer las icónicas pirámides de la ciudad de Giza en un periodo récord de 100 años. Según Hawass, el problema principal radica en la exposición de las pirámides a los impactos de un clima cambiante cada vez más extremo, ya que se encuentran al aire libre y expuestas a las inclemencias del clima. Estas son las noticias ambientales. Las noticias ambientales. Infórmate con Radio Eden. Estas fueron las noticias ambientales. Ahora sí, ya tenemos aquí también a nuestra otra invitada, Andrea Juárez Galicia, otra egresada de la NAM, de Ciencias Justamente. Y bueno, Andrea, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Llegando tarde. Es que el nuestro viene. Es un caos la ciudad, ¿verdad? Todos sabemos. Esto de las líneas del metro. Sí, no podemos culparlos, compañeros. La verdad es que siempre suele pasar y bueno, no pasa nada. Vamos a seguir con nuestra plática del día de hoy, ya que estamos completos. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con Andrea Angie? Y quisiera preguntarle algunas cosillas. Lo primero, como bióloga, como licenciada, ¿en qué es lo más bonito para ti de la carrera? ¿Qué es lo que más te agradó? ¿Qué es lo que más te está agradando? ¿Ahorita que ya estás egresando? ¿Qué pasa por tu cabeza con esto? Bueno, cuando yo escogí la carrera de Biología, creo que lo primero que vi fue el plan de estudios, ¿no? El hecho de que las materias fueran muy diferentes a lo mejor a, no sé, una carrera de Humanidades, por ejemplo, fue lo que me agradó, ¿no? El hecho de decir, ah, vas a tener una materia donde vas a ver toda la variedad y diversidad de hongos, fue como de, ¿no? A lo mejor a otros es como de, ¿qué es eso, no? Pero para mí fue como algo bien bonito. Y creo que eso fue todo, la variedad como de cosas que te pueden enseñar en toda una carrera, que es un montón. Eso yo creo que también puede ser al final una desventaja, porque te dan una pintada de todo, porque la biología es súper enorme. Entonces, me gustó esa parte, que es muy rica en todos estos temas. Pero también creo que la carrera se da mucho a que puedas, pues, como experimentar, ver y salir, ¿no? Y no nada más estar en un aula, ¿no? Creo que eso es de las cosas que todos los biólogos te van a decir. El salir a campo, el tener presente y todas las cosas que te rodean, es una de las cosas. Sí, ¿no? Es como dicen, hay biólogos de bota y biólogos de bata, ¿no? Entonces, como que ahí tocas esta diferencia de biólogos. Pero eso es lo que más te pareció interesante, bonito. ¿Cuál fue tu decisión para, o cómo fue para que escogieras tú el ser bióloga, el estudiar, aparte, bueno, del plan de estudios? Sí, pues, creo que justo fue eso, el hecho de saber que no me iba a quedar dentro de un aula, ¿no? O que no iba, creo que lo primero que pensé fue, yo no quiero estar en una oficina. Pagar la redundancia, ahora me encuentro en la oficina, pero bueno, creo que está campechaneado, ¿no? O sea, tenemos parte de donde salimos, también de trabajo. Creo que otra de las cosas es trabajar con comunidades. Durante la carrera estuve en varias materias donde el trabajo con comunidades era muy representativo y esa fue una de las cosas que también me agradó mucho. Pero creo que sí, fue una de las, sí, de las cosas que más me llevó a elegir biología, el hecho de no quedarme en un solo lugar. Ok, mira, muy interesante lo que estás diciendo, Angie. ¿Qué para ti, qué es lo más bonito? ¿Qué fue lo que te, bueno, eso ya te lo pregunté más bien, ¿qué es para ti lo más bonito de la carrera más bien que eso no hemos tocado contigo? Pues, creo que la parte de, ay, sí, sí, salir a campo es muy bonito y aunque se haga esta división más distintiva entre biólogo, debate y devota, pues creo que al final incluso los que tienen que estar en laboratorio analizando muestras, depende de que sea la muestra, muchas veces también les toca salir a campo o al que está siempre en campo le toca ir al laboratorio. Creo que me gusta la parte como en la que te puedes integrar a muchas cosas. Puedes estar trabajando de la mano con un veterinario en parte de parasitología, microbiología y puedes estar incluso trabajando con las grandes especies o puedes irte con plantas, puedes irte, ya lo vimos en la pandemia, ¿no? La microbiología, pues te vas con los médicos, está el área de investigación. O sea, me gusta que sea tan diversa que puedas incluirte en muchas áreas. Eso es algo que me fascina. No sé, igualían a ti, ¿qué es lo que más te gusta en este aspecto? No, y es que sí, toda la diversidad de temas, todo el conocimiento tan extenso que puedes adquirir de la vida, de todo en general, porque no solo es estudiar la vida, también lo que rodea la vida, ¿no? Yo me fui a suelos, que como tal no es un ser vivo, sin embargo, dentro de él viven seres y con él crecen seres, dependen del suelo y lo mismo con el agua, con el aire. Entonces, al final del día, esta simbiosis que se hace, estas conexiones que se tienen que hacer para que exista la vida en el planeta Tierra, son únicas, ¿no? Tan es así que en nuestro sistema solar solo existe un planeta con vida, con probable hasta el momento. No, pero al final del día estudiar todas esas relaciones, el poder darte cuenta cómo uno interactúa con el otro, cómo el uno puede tener ciertas conexiones en lo personal, fue algo que me encantó, ¿no? Y junto con eso, pues también viene toda la gama de materias que uno puede ir viendo, ¿no? Que puede ir estudiando, la que nos podemos ir desarrollando y para mí eso es algo que en su momento me voló la cabeza. Ok, bueno, como podemos ver, esta carrera pues es muy bonita, es muy interesante, además de que, bueno, como lo mencionan, ayuda a los demás, a los seres vivos, a las personas. Ahora aquí en Proyecto EDEN, Andrea fue la encargada de nuestra campaña de donación de ropa moda consciente. Ahora tú estás en un proyectito aquí en Proyecto EDEN llamado Mercados Comunitarios. Y Anke, ¿qué nos puedes decir respecto de esto? Sí, en el proyecto de Mercados Comunitarios, básicamente es apoyar a la economía local, ¿no? Vamos a tener un mercado aquí en la Ciudad de México y otro en Puebla, en donde lo que pretendemos es eso, darle un espacio a las personas para que puedan tener un desarrollo económico. Aquí pues todas las personas que tengan ecoemprendimientos, que generen algo, que sean artesanos, que tengan manualidades, o que simplemente quieran desarrollarse o tengan, darles un espacio, darles la oportunidad de poder generar o tener un sustento mayor económico, ¿no? También en la comunidad de Puebla, pues hay muchos pequeños productores, ¿no? Entonces también a ellos les queremos dar un espacio. Sabemos que podemos empezar en pequeño, pero esto llevarlo a muy grande y que se vuelva un punto referente como un apoyo a las personas, ¿no? A los pequeños emprendimientos y demás. Ese es un poquito de lo que queremos lograr con los mercados comunitarios y ya este 11 de febrero tendríamos nuestro primer mercado comunitario en la Ciudad de México, ahí en la colonia Empódromo. Muy bien, muy bien, esto es muy interesante, amigos. Pues es por eso que les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, porque, bueno, agradeciendo nuevamente que fue nuestra campaña de donación de ropa, se viene esto de mercados comunitarios y como les mencioné al principio, pues el día 30 se hace apertura de una nueva campaña de donación, estaremos hablándoles en redes sociales justamente de esto, les pedimos que estén muy atentos. Y Angie, ¿qué te parece si vamos rapidísimamente con música y regresamos para despedir a nuestros compañeros? Claro que sí, vámonos con esta canción de The Weeknd. Sí, vámonos con esta canción. Sí, vámonos con esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos estamos escuchando el próximo miércoles con un tema bastante interesante. Esto es Proyecto Eden, sustentando el futuro. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Bye. Bye.